Lo que es noticia es una presentación de Cooking and Camp. ¿Qué tal amigas y amigos? Esta es una de las noticias más destacadas de este 2 de julio de 2019. El ataque a un joven de tan solo 16 años de edad en el estado Táchira ha generado consternación y rabia, no solamente en Venezuela, sino también en el ámbito internacional. Luego de estar presente en una protesta este lunes junto a su madre exigiendo gas doméstico en la zona de Tariva, Táchira, Rufo Chacón Parada, de 16 años de edad, recibió 52 disparos de perdigón en su rostro, perdiendo sus dos ojos. Perdió todo, todo, de los dos ojitos. Mi hijo tiene desfigurado el rostro completamente. Mi hijo tiene esquirlas, le arruinaron la vida a mi hijo, sinceramente. Mi hijo se quiere morir, se despertó ahorita. No quiere nada de la vida. La vida de él era su ver cada día. La policía del Táchira aseguró que ellos siempre han respetado los derechos humanos, lo que no parece haberse evidenciado en este caso. Se anunció la detención de dos de sus funcionarios. Lamentablemente repudiamos este hecho de dos funcionarios quienes le causaron las lesiones a este joven. Pero en ningún momento nosotros violamos los derechos humanos. Somos garantistas, como todo el Estado venezolano, como todas las instituciones públicas del Estado, garantistas de los derechos humanos. ¿De quiénes reciben órdenes? ¿De quiénes reciben órdenes ellos? ¿Ellos actúan así? ¿Ellos actúan así de forma individual? No, no. Le estoy diciendo que estaban bajo el mando del comandante, el director del BOC, que es uno de los que se encuentran aprendidos y lleva como nombre el comisionado Joseche Blanco Javier y el supervisor jefe Ramírez Hernández Henry. Es un hecho aislado y repudiamos totalmente ese hecho. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudió el hecho y exigió justicia a la par de indicar que el régimen ordenó una represión inhumana contra su pueblo. Mientras, el sector estudiantil se hizo sentir y salió de nuevo a las calles, así como lo hizo la comunidad del Táchira. Por otro lado, siguieron las protestas exigiendo el gas doméstico en la zona. Familiares de militares y presos exigen la intervención de la DGCIN y el CEDIN. Este martes, familiares de funcionarios se reunieron con Juan Guaidó y luego tuvieron derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Colgamientos, cortes en las plantas de los pies. No es una sola tortura que es aplicada a ellos, son todas. Todas estas torturas son aplicadas a cada uno de ellos, militares, que han sido aprendidos y que han caído en el centro de tortura DGCIN. Exigiendo acciones contundentes. Esto que vivió el capitán le puede suceder a cualquiera de nuestros militares presos políticos, a cualquiera de los presos políticos civiles, a cualquiera que por una mirada, por un nombre, por llegar a un lugar, como se dice, equivocado, pueden ser injustamente sancionados, condenados, torturados. Entre tantos, Juan Guaidó ascendió post-morte en el capitán de Corbeta, Rafael Acostarevalo, capitán de Fragata, y exigió su entrega a su cuerpo y que se informe el paradero y condiciones físicas de los otros seis funcionarios detenidos el mismo día que Acosta. Por otro lado, reseñó la colega Sebastiana Barraes que el régimen le bloqueó la entrada a los sótanos del ADGCIN a los dos encargados que dejó Michelle Bachelet en Venezuela. Se afirma que no han podido reunirse con los militares detenidos. Ante este hecho, la comunidad internacional también exige justicia. Estados Unidos, a través del encargado de negocios, James Story, vinculó a cubanos con la muerte de Acosta Arevalo y el ministro de Asuntos Exteriores de España, Joseph Borrell, instó a las autoridades a poner en marcha una investigación independiente. Lo que es noticia es una presentación de Cookinam Camp. En este verano, los más jóvenes de la casa tienen el lugar ideal para seguir desarrollándose en Cookinam Summer Camp, un day camp para niños y adolescentes desde el 10 de junio al 16 de agosto, donde podrán divertirse mientras desarrollan su personalidad, liderazgo, respeto y sentido de responsabilidad en tres distintas sedes, Kendall, Pembroke y Doral. Contáctanos en arroba Cookinam Camp al 786-201-7828 o escribe a info arroba Cookinam Camp.com We have great fun, building great people. Seguimos con más. Nada de reuniones en Noruega, aseguró Juan Guaidó. No ha habido pronunciamiento oficial de que vamos a asistir a una nueva ronda. Todo lo demás es especulación por parte de los distintos actores, medios de comunicación y analistas. Todo lo demás. ¿Cuándo? Y lo he dicho una y otra vez y soy enfático en esto con respecto al pueblo de Venezuela. Tengan claridad, venezolanos y venezolanas, cuando se aproxime una solución a la crisis, a la tragedia que vimos los venezolanos, sea cual sea el espacio, sea cual sea el espacio, la mediación del Reino de Noruega, la facilitación del Grupo Internacional de Contacto, la presión diplomática por parte del Grupo de Lima, la presión, la protección de los activos por parte de los Estados Unidos. Ustedes serán los primeros en saber si hay una... Para Antonio Ledesma, no solo debe ser una suspensión, sino que debe eliminarse cualquier intento de diálogo. Estas mafias no salen con diálogo. Esta gente no va a entregar al poder. Para María Corina Machado, el tiempo se está acabando. Fuera no tiene seis meses más. Ve seis meses más de destrucción y de éxodo y de muerte cada día que pasa. Por eso, como usted bien dice, ¿qué le digo yo al presidente Guaidó? ¿Qué debe hacer si yo estuviese en su lugar en este momento? Lo primero, retomar la ruta del 233. Escuchar a la gente. En segundo lugar, cerrar definitivamente ese espacio de Noruega y esos diálogos que todos sabemos que solo sirven para darle tiempo y oxígeno al régimen. Por su lado, el régimen asegura que los diálogos continuarán. El gobierno de Chile asegura que 300.000 venezolanos más podrían llegar a ese país. A pesar de los bloqueos existentes, el ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, dijo que con ello ascendería a 700.000 los venezolanos en Chile. Reiteró también el compromiso del Ejecutivo chileno de brindar apoyo humanitario a los venezolanos, pero sostuvo que su ingreso debe hacerse de forma ordenada, de acuerdo con la ley. Y un eclipse total de sol pudo ser visto en países como Argentina y Chile. Con estas imágenes nos despedimos. Será hasta la próxima. Chao. Se les queda.